¿Qué es la cruz de Jesús? Entretenidos, distraídos y se nos pasa la vida sin dar pasos adelante en nuestra consciencia. En cambio, cuando a nuestra vida llega un terremoto, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llegan rupturas traumáticas de pareja, cuando llegan dificultades económicas, se nos rompe ese hábitat de confort y muchas personas, otras no, pero muchas personas, gracias a esas noches oscuras, la han vivido como un factor de impulso para empezar a plantear la vida y a vivir la vida de una manera transformadora, una manera totalmente distinta. La cruz simboliza esto sin ningún tipo de duda, como tú has dicho, pero hay que darle incluso, como también apuntaba hace un momento, un apretón más de tuerca. Y hay que ligarlo con esa frase que también aparece en los evangelios, donde dice, a los tibios los escupiré de mi boca, a los tibios los escupiré de mi boca. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los tibios? Este es un tema en el que mi esposa y yo, Aurelio, hemos estado indagando, investigando, mirando hacia adentro a nuestro consejero, buscando una interpretación a una frase tan dura como que a los tibios los escupiré de mi boca. Porque es fuerte, ¿verdad? Eso de escupir de la boca. Finalmente, lo que puedo compartir contigo es que nuestra convicción es la siguiente. Un alma, cuando va a encarnar, encarna no para cualquier cosa, encarna con un propósito de vida. Ese propósito de vida siempre es evolucionar en consciencia. Y cuando un alma, antes de encarnar, vamos a llamarle en el plano de luz, no todavía en el plano físico, sino en el plano de luz, de alguna forma define en libre albedrío por dónde van a ir sus derroperos en la vida física, tiene dos caminos. O el camino de elegir una vida plácida, tranquila, de bienestar, de confort, que no pase nada y que me haga sufrir. Eso es un camino que puede elegir el alma. Ahora bien, de esa vida física, el alma, ¿qué fruto va a sacar? Muy poco, muy poco posiblemente. Va a terminar la vida con el mismo estado de consciencia con el que lo comenzó, sin sembrar nada que pueda recoger como cosecha la lámpara de aceite, el aceite para la lámpara de aceite a la que hace referencia Jesús. En cambio, las almas que en el plano de luz dicen, no, yo en esta vida tengo que sacarle jugo y como quiero sacarle jugo en consciencia, voy a poner en mi vida unas noches oscuras que me ayuden a dar ese paso hacia adelante. Fíjate, le dicen, hay un pasaje muy bello donde va Jesús con sus discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento. Este dato es importante, un ciego, pero no un ciego cualquiera, es un ciego de nacimiento. Y la gente y los mismos discípulos le dicen, ¿esta persona por qué es ciega? Porque él pecó, fíjate que están hablando de la reencarnación, él pecó en su vida anterior o por el pecado de sus padres, es decir, ¿está pagando un karma suyo o un karma familiar? Por eso es ciego y dice Jesús, no, esta persona no es ciega por ningún tipo de karma en la expresión oriental, que él no usa pero lo está diciendo. Esta persona es ciega para dar testimonio de Dios, es decir, esta persona es ciega porque ha sido algo elegido, algo elegido por este alma antes de encarnar y es ciego de nacimiento para que en esa noche oscura que significa vivir esta vida en la ceguera pueda tener experiencias, pueda tener vivencias que le ayuden a dar un paso importante en su evolución en consciencia. Y esto evidentemente puede ser a través de una ceguera de nacimiento y a través de multitud de noches oscuras porque el menú es muy amplio que el alma puede elegir antes de encarnar. Y estas almas son puestas en valor, estas son las almas valientes, las almas que quieren de verdad avanzar en su proceso conciencial, las almas que quieren sacarle jugo en términos de siembra y de cosecha a la vida humana. Pero ¿y esas otras almas que están aquí antes de encarnar y dicen, no, yo quiero una vida tranquila, distraída, entretenida, de confort? Esos son los tibios. Los tibios son esas almas encarnadas, esos seres humanos con almas encarnadas que han elegido un tipo de vida relajada, sosegada y que realmente no le van a sacar jugo porque ese tipo de vida no sirve para sacarle jugo en los términos que estamos comentando. Esos son los tibios. Y todo esto tiene que ver con la cruz. La cruz tiene, por tanto, una simbología metafísica, pero la cruz tiene una indicación muy clara hacia el sufrimiento y la aflicción humana. Y con relación al sufrimiento y la aflicción humana, tiene que ver en general con el papel que las noches oscuras desempeñan como factor de impulso de nuestro proceso conciencial y muy en particular se ponen en valor aquellas almas que han elegido noches oscuras como factor de acicate y como factor de impulso de su proceso de evolución en lugar de caer en la tibieza. La cruz, por tanto, es un elemento muy importante que, como tú has dicho, ya me callo, tiene las noches oscuras con las variantes que acabo de compartir como principal telón de fondo. Lo crístico encarna en la humanidad en un momento concreto muy preciso y el que es pertinente en el proceso evolutivo humano. El proceso evolutivo humano es muy largo, Aurelio, muy largo. Antes de que Jesús apareciera en escena, había habido grandes hombres y mujeres, fundamentalmente del siglo VI al siglo II a.C., que hicieron una labor espectacular de expandir lo que, en el consciente colectivo, lo que las tradiciones antiguas, con terminología de la psicología moderna, denominan la mente abstracta. Es decir, la denominada era axial, que es lo que llama, como lo llama el filósofo Karl Hasper, es la coincidencia de unas almas maravillosas encarnadas en personajes tremendos, como Buda, como Parménides, como Platón, como Pitágoras, como Laosé, como Confucio, como Zoroastro, etcétera, etcétera. Y todos ellos cambiaron por completo la percepción de la espiritualidad, no ya en base a la mitología, no ya en base al mito, sino el usar nuestro discernimiento, usar nuestra capacidad mental, pero no la mente concreta que se ocupa del ordinario y lo cotidiano, sino ese otro nivel superior de la mente, que es la mente abstracta. No me puedo detener en esto para no alargar esto tremendamente, Pero antes de Jesús llegaron grandes hombres y grandes mujeres que dieron un impulso decisivo en el desarrollo de la mente abstracta. Y a partir de ahí lo que quedaba, como comentaba anteriormente, porque esta mente abstracta, su desarrollo, te permite que los atributos sálmicos vayan descendiendo sobre el ser humano, es lo que los antiguos llamaron la lluvia sagrada, y lo que faltaba, ¿qué es? Algo que permitiera abrir la compuerta en donde en la evolución humana y el consciente colectivo humano quedara también ya abierta la compuerta, no ya de los atributos sálmicos, sino de nuestra esencia divina más pura. Y ese es precisamente el objetivo, esa es la misión de lo crístico. Jesús no es un maestro más, Jesús no es comparable a estos maestros que acabo de comentar, siendo inconmensurables cada uno de ellos. No, Jesús es otra cosa. Jesús es un hito histórico, único, es la energía crística encarnada en el ser humano, que efectivamente, cuando viene aquí y se encarna como hombre y vive todas las experiencias como hombre, abre esa compuerta que ahora hace posible que en el consciente colectivo esté abierta la puerta de la transformación en Dios, total y absolutamente para ti y para mí, y para todos los seres humanos. Y Jesús se despide, se despide con estas palabras. Todo está cumplido. También podríamos decir, Aurelio, todo está enseñado, todo está ya mostrado. A partir de aquí ya cada alma en su libre albedrío le sacará esto más o menos jugo, pero ya no se puede decir más, ya no se puede hacer más. Todo lo que los maestros, los grandes maestros, y ese hito único en la historia de la humanidad y del planeta, que es la encarnación crística, ya está todo dicho. A partir de ahí han pasado dos mil años, que en términos históricos es muy poco tiempo, para que nuestras almas en distintas encarnaciones le hayan sacado jugo a la vida para llegar, para llegar en buenas condiciones a eso que Jesús también anunció, el final de esta generación. Porque Jesús habla con toda claridad, es lo que lo distingue, además, de cualquier otra enseñanza que nadie haya dado, porque en otros muchos pasajes de sus enseñanzas, Jesús lo que hace es complementar o afianzar lo que ya venía siendo dicho por maestros, por tradiciones espirituales, pero Jesús, además de hacer lo único, la presencia crística, lo hace también único el mensaje sobre el final de esta generación humana. De esta generación humana, un final que él describe con toda claridad, que nos pide que estemos atentos a las señales, y que, por cierto, vendría muy bien recordar en los tiempos que estamos viviendo como humanidad y como personas cada uno de nosotros en el presente. ¿Por qué Jesús termina de esta forma tan truculenta? Esto, insisto, es lo que algunos autores han llamado el misterio del Golgotha. Ya estaba todo hecho, pero ¿por qué tenía que terminar de esta manera? Pues bien, esto tiene que ver con el karma, Aurelio. Hemos hablado anteriormente del karma, que puede venir de una vida a la siguiente, son cosas de una vida que han tenido una intensidad tal que no se diluyen en la vida, sino que nos acompañan a la siguiente, y la humanidad a lo largo de la historia, Aurelio, ha ido acumulando un enorme karma. Hay un karma individual de cada alma en su proceso, pero hay un karma colectivo, y la humanidad ha ido acumulando un karma gigantesco, porque ha habido tanto daño, ha habido tanta violencia, tanto a los seres humanos como a la madre tierra, a las otras formas de vida, a animales, a toda la naturaleza en general, ha habido tanto dolor y tanto daño causado por la mano humana, que el karma de la humanidad era impagable, simplemente impagable. Es como una piedra que pesaba tanto que impedía que en esa final de esta generación que habla Jesús surgiera una nueva humanidad digna de ser vivida, ejemplar, etcétera, el peso del karma era tan tremendo que esto lo impedía. Y esta forma de morir, esta forma de morir, lo que los católicos llaman, sin saber muy bien, a lo que hacen referencia como la salvación, la salvación es que Jesús, con su entrega, permite diluir ese dharma. No el dharma de cada alma individual, la alma que está encarnada en ti, el alma que está encarnada en mí, que tenemos nuestro camino y tenemos nuestro proceso, pero esa losa colectiva, ese gran karma que había acumulado la humanidad, queda diluido por ese sacrificio, entre comillas, que ni más ni menos lo crístico realiza, encarnado en la experiencia humana. El mensaje verdadero de Jesús es resucitar en vida, es decir, nacer de nuevo, que él dice hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que ahora aquí, tú como Aurelio, yo como Emilio, muramos a una forma de vida basada en el pequeño yo y empecemos a vivir de una forma distinta que tenga que ver con nuestra esencia y con lo que realmente somos. Ese es el verdadero mensaje a estos efectos de Jesús de Nazaret, no resucitar cuando te mueres, sino resucitar en vida, naciendo de nuevo. Ahora bien, esa resurrección, efectivamente, es el colofón a todo este proceso. Y hay textos en los que hace referencia, como te decía, a que Jesús resucita en cuerpo y alma. Es decir, la especificidad de lo que significa la encarnación crística en Jesús de Nazaret hace que su resurrección no sea solamente de la esencia, sino que también el cuerpo lo lleva consigo. Lo cual puede dar algunas pistas, Aurelio, sobre lo que se anuncia en el final de esta generación humana, con las señales, como compartía hace unos minutos, que están perfectamente expuestas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el Apocalipsis, a veces enlazándolo con las profecías de Daniel. Está perfectamente descrito el proceso y las señales que dan lugar al final de esta generación. Y en el punto culmen del final de esta generación acontecerá la parusía, lo que algunos llaman la segunda venida de Jesús. Y ahí se abren dudas de si Jesús vendrá otra vez encarnando en un cuerpo o será algo más místico, por así decir, una presencia energética. Bueno, lo cierto es que si atendemos a los mensajes profundos que hay en los Evangelios, Jesús se lleva su cuerpo consigo. Con lo cual, esta disyuntiva, Jesús vuelva a encarnar o Jesús, su manifestación en la parusía, será sin encarnar, queda resuelta, porque Jesús no necesitaría un nuevo cuerpo, volvería con el propio cuerpo humano que ya tiene. Y en esto, por cierto, como nota pie de página, Aurelio, nos hemos encontrado, Lola y yo, en nuestras conversaciones, en nuestros estudios, la sorpresa, por otra parte muy agradable, de que el sufismo, en la religión islámica, el sufismo, la corriente mística más profunda, tienen un convencimiento de que Jesús resucitó en cuerpo y alma y que volverá en el final de esta generación con ese cuerpo. Hasta el punto que en donde está enterrado Mahoma, en la Meca, a no muchos metros hay un sepulcro que está vacío. y es el sepulcro que según la tradición sufi, en algún momento ocupará cuando venga y ya cumpla la misión que tiene que hacer de poner fin a esta generación humana y el surgimiento de la nueva humanidad, ahí ya, ahí ya, Jesús ya prescindirá de su cuerpo y es ahí donde le tienen preparado un sepulcro para enterrarlo en su momento. A nosotros nos llamó mucho la atención porque esto de resucitar en cuerpo y alma, lo habíamos leído, lo habíamos oído, lo habíamos conversado con personas versadas en la tradición cristiana, pero nunca en la tradición islámica y el personaje de Cristo que es Isa en el Corán es enormemente importante para la religión islámica y muy en particular para las tradiciones místicas dentro de la religión islámica. Yo diría que que le vemos la mirada y que busquemos los componentes más prácticos de esa gran verdad que tú acabas de resumir. Vamos a dar un paso adelante por fin, autotransformándonos, naciendo de nuevo, vamos a dar ese paso adelante ya, vamos a dar ese paso que está reclamando lo que realmente somos, no nuestra apariencia sino nuestra esencia, y vamos también a mirar a nuestro alrededor, a ver si percibimos algunas de esas señales o muchas de esas señales que Jesús nos dejó perfectamente descritas, porque bien pudiera ser que sin darnos cuenta estuviéramos viviendo otro momento especialmente importante de la humanidad, quizás el más importante desde la encarnación crística en Jesús de Nazaret, que es el momento en el que ya se está pergueñando, en el que ya se está configurando una nueva humanidad que de verdad, por fin, definitivamente, tenga que ver con lo que anhela nuestro corazón, el corazón de tantos seres humanos, y desde luego brilla en nuestra alma y brilla en nuestro espíritu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!